Control Penal, José Luis Arguello Uribe, se negó a poner en libertad a tres de los inculpados por el caso Carla Silva, luego de que su defensa solicitara que la causa fuera sobreseguida al alegar una violación al debido proceso. Los defensores de José Manuel Ornelas Martínez, Joaquín Osvaldo Valero Garnica y Jorge Alejandro Fonseca Durán, presuntos autores materiales, ellos tres junto con otra persona, materiales de la agresión perpetrada contra la reportera del Heraldo, acusaron al Ministerio Público de quebrantar la ley del proceso penal para el Estado de Guanajuato al omitir informarles que la investigación respecto a su caso había sido cerrada. Además, los abogados de Fonseca Durán aseguraron que el documento que da cuenta del cierre de esta investigación no obraba en la carpeta donde debería estar. El hecho fue negado por la Fiscalía, quien afirmó cumplir con los tiempos y las formalidades respectivas. El juez, por su parte, sostuvo que la falta denunciada atenta contra la certeza jurídica y que, de acuerdo con la norma, podría conducir, esto es importante subrayarlo, a la extinción de la causa penal y, por tanto, al sobreseguimiento de la misma. No obstante, mencionó que era necesario ponderar los derechos fundamentales de las víctimas por sobre la falta del Ministerio Público, dado que esta no ocasiona una grave afectación a los inculpados ni a su derecho a ser defendidos. El juez agregó que, atendiendo a los principios del nuevo sistema penal, se debe procurar que los delitos no queden impunes y se garantice la prevalencia de la justicia. Esto dijo ayer, durante la audiencia, el juez José Luis Arguello. Por las importancias habidas, el debate y lo que la información le dio, la fiscalía inculcó con una obligación que tenía que haber hecho. Y, en la grave consecuencia, ante que no ese artículo sería haber decretado el sobreseguimiento. Pero, finalmente, en una moderación, que, insisto, este juez ya ha hecho, tengo criterio presente, hay injusto o incongruencia, pues, desafortunadamente, porque el encuentro totalmente contrario a vulnerar los derechos fundamentales de la parte ofendida. Y no advierto que a la parte ocupada había sentido, en ocasión, de una grave afectación. Porque, como lo señalé, su derecho a defensa no se restringe, su derecho al contradictorio tampoco. Los plazos legales en los que trata de definición y situación no están claramente definidos. Básicamente, esas son las razones. ¿Alguna duda?